De diciembre a la fecha ha recibido siete asedios por parte de la policía, así lo denunció Ricardo Baltodano, miembro de la Unión de Presos o Políticos de Nicaragua, quien afirma que no es el único, ya que hay otros excarcelados con la misma situación. El asedio responde al deseo y disposición de evitar la movilización popular y entonces todo aquello que les permita llevar un mensaje al resto de la población de qué es lo que nos puede pasar o que les puede pasar, si se intentan hacer piquetes, si intentan movilizarse, se produce el asedio constante. Ya vimos el asedio constante y terrible que ha sido sometido a Maya Coppens, que ha sido realmente excesivo a partir de su salida, no la han dejado en paz. Siguen el asedio y el acoso a Bayron Estrada, esta vez ya contra su familia directamente. En mi caso, entre diciembre y esta fecha, tenemos siete días, han llegado siete días a acosarme prácticamente los sábados, todos los sábados de este periodo, más los dos últimos domingos a el día de ayer con un despliegue bastante grande, pero todo el objetivo de todo esto sigue siendo el mismo, evitar que la población se movilice, evitar que decidamos hacer lo que tenemos que hacer, que es movilizarnos en las calles para presionar, cumpla con los acuerdos de marzo del año pasado con la Alianza Cívica. Valtodano afirma que hay que continuar denunciando la liberación de los presos políticos. Hay 65 que actualmente se mantienen en las cárceles y que siguen capturando gente, pues posiblemente ya hayan más de 65. Dentro de esos 65 tenemos siete escarcelados, siete escarcelados que fueron liberados en el 2019, fueron recapturados en el 2019 y que aún permanecen en las ergástulas. Digamos, la única recapturada que fue liberada en esta ocasión fue la compañera Amaya Coppens, esta muchacha, digamos, símbolo de la juventud nicaragüense y también fue escarcelado un joven conocido como el lagarto, ¿verdad? Pero el resto, siete quedaron entre las cárceles, entre que destaca Jaime Navarrete, entre que destaca Francisco Hernández y que destaca Juan José, José Santos Sánchez, ¿verdad? De más allá. Tenemos también 14 presos políticos que fueron capturados en el año 2018. Noticias 12, Darlene Tellez.